Y hoy, de esta forma, es como queremos rendirle este pequeño homenaje a la patrona de este pueblo. Y hoy, de esta forma, han transcurrido 365 días para que nuevamente nos volvamos a encontrar, para que nuevamente nos volvamos a ver, para que nuevamente nos reunamos en esta calle, en el Templo Parroquial. Y hoy, de esta forma, es como queremos rendirle este pequeño homenaje a la patrona de este pueblo. Y hoy, de esta forma, es como queremos rendirle este pequeño homenaje a la patrona de este pueblo. Pero los que nos encontramos, elevamos una plegada a nuestro Dios creador y formador. A este ser supremo, a nuestra patrona de la tierra del Zapote, Santa María Magdalena, quien nos ha dado la bendición, protección, salud, trabajo, bienestar, pero sobre todo, a la prosperidad, para un año más encontrar. Hoy, hoy, de esta forma, es como queremos rendirle este pequeño homenaje a la patrona de este pueblo. Hoy, de esta forma, es como queremos rendirle este pequeño homenaje a la patrona de este pueblo. Y hoy, de esta forma, es como queremos rendirle este pequeño homenaje a la patrona de este pueblo. Y hoy, de esta forma, es como queremos rendirle este pequeño homenaje a la patrona de este pueblo. Hoy, de esta forma, es como queremos rendirle este pequeño homenaje a la patrona de este pueblo. Hoy, de esta forma, es como queremos rendirle este pequeño homenaje a la patrona de este pueblo. Gracias por hacer a este compromiso. Hoy, de esta manera, estamos en el tipo de homenaje a las patronas de la tierra del Zapote. Hoy, personajes emblemáticos. Personajes emblemáticos de esta tierra. No sé si se darán puestas al descubrimiento. Levátenme la mano a las paredes número 30. Levátenme la mano el personaje de Alejandro Yamatei. Un personaje emblemático de la tierra de Zapoteca. Hoy, señoras y señores, fué de la posa para el convite de Santa María Magdalena en sus 25 años. Hasta ahí nomás, maestros. Yo quiero antes de continuar que toda la gente que está acá al costado en el patio de la parroquia y en el parque. Primero le brindemos...